La reflexión de hoy se encuentra en Hebreo 11 del 13 al 16 Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Los hijos de Dios, aun cuando sabemos que vivimos en este mundo, y somos conscientes del valor de su existencia terrenal, sabemos que en última instancia este mundo no es nuestro hogar, sabemos que tenemos una patria mejor, la celestial, sabemos que nuestro hogar, con mayúsculas, está en el cielo, y nuestro texto de reflexión nos presenta a los creyentes saludándolo desde lejos, y por eso nos consideramos extranjeros y peregrinos sobre la tierra, sabemos y sentimos que estamos aquí tan solo de paso, de viaje, rumbo a nuestro destino eterno, y no tenemos planes de hacer de esta vida temporaria nuestro paraíso, sino que nuestro corazón está puesto en este mundo mejor, que Jesús ha ido a preparar y que compró para nosotros con su sangre. ¿No tiene derecho Dios a alentarnos con la bendita esperanza de este mundo mejor, de felicidad, paz y seguridad, que todo ser humano en su fuero íntimo anhela para sí y para sus seres amados? Si bien esta vida terrenal tiene todavía, a pesar del pecado, muchas cosas buenas provistas por Dios, también está saturada de frustraciones y desengaños, de maldad, de dolor, pero las cosas de arriba, de Cristo, están llenas de amor, pureza y felicidad. Pon entonces tu corazón donde debe estar, y aun cuando debas planificar tu vida terrenal, que tus planes más importantes y definitivos tengan que ver con llegar al cielo junto con tus seres amados y llevar contigo a tantos cuantos puedas al compartir con ellos el mensaje de amor de Dios. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén. 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 Gracias.